Esta pregunta es del 13 de marzo y cualquiera que lea su enunciado sabe que es del ministro de Agricultura. Pero bueno, el Gobierno ha decidido que un mes después conteste el ministro de Industria. Seguramente porque yo también coincidiría con el Gobierno en que está usted en el origen del mal, que está en usted el origen de que estén cerrando las plantas de tratamiento de purines. También es verdad que puedo comprender que el día que te hacen candidato a las europeas, hombre, hablar de purines pues no apetece, ¿no? Pero en cualquier caso tiene usted la oportunidad de demostrar que el Gobierno no se ha equivocado. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Presidenta. ¿Sabe qué pasa, señor ministro? Que en esta Cámara se dan a veces unas paradojas y nos metemos en un bucle. Por ejemplo, si yo quisiera hacerle una pregunta a cualquier diputado de control o de saber que ha hecho el anterior Gobierno, no se me permitiría porque efectivamente el anterior Gobierno ya ha dado su explicación a través de las urnas. Ustedes, en cambio, se instalan en el permanente recuerdo o control del anterior Gobierno. Pero usted, en la herencia recibida a la que se recurre tanto, nunca, nunca podrá introducir este tema. Este tema estaba resuelto. Las plantas de tratamiento de purines funcionaban perfectamente. Y yo no le pregunto a usted, porque si además usted, con lo que me ha dicho, usted fuera a solucionar el déficit de tarifa, yo le diría, mira, bien, pero no, porque usted con esto no va a solucionar. Este es un tema muy pequeño para lo que usted pretende. Pero yo le preguntaba por las consecuencias ambientales y que puede tener el sector porcino en España. Por eso se la presentaba al ministro de Agricultura. Porque nosotros tenemos un problema en este momento. Y usted me dice, lo hacemos para ahorrar dinero. Pero claro, ahora el señor en el Ministerio de Agricultura, el futuro ministro o ministra, tendrá que decidir cómo se paga, con qué dinero se paga. Es decir, usted me lo quitará de la factura de la luz, pero en cambio me lo hará pagar vía presupuestos del Estado. Siempre pagará al consumidor, siempre pagará al ciudadano. Me lo han cambiado de partida. Es un poco trilero, ministro. Porque claro, al final, ¿qué va a pasar con estos residuos? Va a pasar que vamos a afectar a un sector porcino comprometido, que ha invertido, que se ha dedicado a esto, y las plantas me temo que no tienen futuro. Porque sabe que ha dado la impresión, con toda esta historia, que entre ustedes se han ido pasando el tema. Aparta de mí este cáliz. Y al final, el cáliz se lo toman los que tienen el problema con los purines. Muchas gracias. Gracias, señora Cunillera.